Etapa 2. 6 a 15 empleados. El enfoque es 100% ventas. ¿Por qué? Tus gastos están fijos y crecientes y tus ingresos están inestables. Estabiliza tus ventas, estabiliza el ingreso. Y ya que hagas eso, puedes llevar al siguiente nivel. Si no es un modelo predecible de ventas, no puedes poder llevar tu empresa a etapa 3 y normalmente te quedas en etapa 2. Y aquí en etapa 2 tienes que tener o hay dos opciones. Que decidas escalar o decidas no escalar. Y ahorita vamos a platicar de eso. Todos los que me dicen soy artesano o soy peleador de la libertad, a lo mejor quedarte en etapa 2 lo correcto para ti. Ahorita vamos a entender y te vamos a dar las herramientas para que puedas decidir si te quieres quedar en etapa 2 o en etapa 3. Estoy diciendo no escalar. Te felicito por tomar una decisión porque escalar es difícil, es pesado, es costoso. Si vas a escalar, quiero que entiendas lo que te cuesta escalar y por qué escalar para poder hacer y ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿qué habilidad tienes que desarrollar en etapa 2? Construir sistemas y procesos para poder llevar tu empresa al siguiente nivel. Y de las decisiones scaling up, decisiones de efectivo, no te quedes en efectivo en etapa 2. Y equipo, construir un equipo de especialistas y no generalistas. Hasta etapa 2, contratas generalistas, casi de todo, son muy baratos y demás. Si quieres realmente ser una empresa escalable, tienes que empezar a contratar especialistas para llevar tu empresa al siguiente nivel.